Ay, la tierra tendró aquel día Ay, debe a mi madre morir Ay, la tierra tembló Ay, la tierra tendró Mi pare roto Ay, la tierra tendró Y el fin del mundo Ay, la tierra tendró Ay, la tierra tendró Ay, la tierra tendró Y vuelva a nacer Ay, la tierra tendró Y vuelva a nacer Ay, la tierra tendró 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 ¡Gracias! 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 Y hasta pero tienes que está queriendo que no te quieren y yo te quiero Y de verdad no estás, no te olvido Cuando andas tú, cuando andas tú Cuando andas tú, cuando andas tú No está ahí, niño, niño, y no estaba bien No está ahí, niño, niño, y no estaba bien Gracias Bueno, para terminar voy a cantar por Cavalli Gracias 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 Dice que todo es bueno Dice que todo es bueno Dice que todo es bueno Yo estoy perdiendo 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 Yo estoy perdiendo